Político de Pacoquilla Somborongo, 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 ¡ay, qué sido eso! Volver al siglo XIX es lo que quiere el pastrón Llamar mucho, pagar poco a la sombra del bastón Somborongo, 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 ¡ay, somborongo, 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 ¡ay, qué siga el son! Ayer vi un niño que jugaba, jugaba que mataba a otro niño Hay niños que se parecen a los hombres trabajando Somborongo, 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 ¡ay, somborongo, 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 ¡ay, qué siga el son! Los hombres cuando son hombres quieren que llevar cuchillo Yo fui hombre y lo llevaba, por eso estoy ahora en presidio Somborongo, 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 ¡ay, qué siga el son! Cortar cabezas como cañas, cortar cabezas como cabezas Cuando acabes la situación ¡Ay, qué siga el son! Somborongo, 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 ¡ay, qué siga el son! Somborongo, 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 ¡ay, qué siga el son! Que siga el son, que siga el son, que siga el son, que siga el son